Ja ja ja, hola amiguitos, bienvenidos a el tercer episodio de Game David Tycoon En el tercer episodio, si recordáis, hicimos un gran videojuego Que trataba de ET, el Estratumorsario Y tenemos 3,3 millones de dólares He empezado a investigar un poco, ¿no? Diferentes... Diferentes cosas de esta He investigado un par de cosas solamente Y vamos a ver si tenemos un nuevo tema Mira, tenemos ahí O espías, es que tenemos las mismas todavía Vamos a hacer un juego de ciencia ficción De aventuras O de espías O de historia O de... Ciencia ficción Ciencia ficción y aventuras y simulación Yo creo que en este episodio Si recordáis, en el episodio anterior Resaltamos la oferta de mudarnos Pero es que tenemos 3,3 millones de dinero Creo que podemos jugárnosla y irnos a otro lado Pero bueno Ciencia ficción, vamos a hacer un nuevo videojuego Tema Creo que podemos darle otra oportunidad Un juego casual de ritmo Ritmo casual Para la Gamelin Para jóvenes Para todas las personas Es casual para todas las personas Y se puede llamar Beat, Beat, Busick, Beat Por ejemplo Beat, Beat, Busick 9,000 Yo lo veo Por favor, que no lo vea ya Es que el que no quiere invertir en este magnífico juego Es para cogerlo y hacerlo de casa ¿No? Tres misiones, cero Vale, perfecto Movilidad, mucha Tor Así Yo así lo veo Siempre Cada vez que te pones a hacer un videojuego Te pones a pensar en el juego que ya conoces Y dice El juego que yo jugaba tenía Esto tenía lo otro Si no de nivel Diálogo Es... Así Mismo Tío, si es que no No hay más Es un juego casual De ritmo Claro, tenemos que meterlo ahora Es un montón de sonido Y ya está Sonido a tope Gráfico así Si es de mundo Mierda pura Ahí Ahí Creo que ya tenemos que hacer un motor gráfico Eso sí que es verdad Tengo que investigar mi propio motor gráfico Y poder meterle al juego más Más mejora Ahí Ningún error Una semana de a ver si se me olvidaba Otra más Perfecto A ver que tenemos de aquí A ver que se acabó Si es Si es otro nuevo hit mundial Lanzar juego Nos mudamos Claro que sí Si Hemos visto la del partner De una manera asombrosa Ahora que tiene una oficina más grande También se puede contar personal Vale Eso haremos Pero antes tengo yo que investigarme a mí mismo Pero es que estoy con un proyecto involucrado Propuesta A ver Es una muerte muy especial Hace poco Tal vez te pidieron prestar la cierta información O sea que la has robado ¿No? Te voy a tener 30k Vale Te lo haremos Sí ¿Por qué no? Somos unos tiranos Han investigado situasamente gobierno Uh Podemos hacer una simulación de gobierno Que te cagas Han llegado a esperar críticas de Beat Beat Music 9000 A ver Un 10 Otro 10 Dios No puedo No me puedo creer Estoy pegando el estrellato Y estoy pegando el estrellato Otro 10 Lo veo Ahí está Ahí está Un 10 El mejor de su género Increíble El mejor de su género Informer Gamer El Stargamer Ahí está otro 10 Lo veo ahí Lo veo ahí Mi nuevo favorito The Game Hero Esto es un 40 No me cae Este me va a joder Me va a joder el pleno Pero bueno Espero que sea una secuela Chavales De aquí me voy a dedicar A hacer videojuegos Vamos Fácilmente Es que Estaba de oculto Esta vez un nuevo estándar Para la temporada De industria del juego Es que Es que lo he hecho Es que lo he hecho Es que no puedo ocultar No puedo No puedo ocultar Lo que está ahí Ya Es que soy El mejor del mundo Mirad Mirad Chaval Es que ya Es que yo creo Que ya me he pasado el juego Básicamente Vamos Vamos a contratar a las personas Aquí Vamos a empezar a hacer aquí Videojuegos Que nos vamos a quedar solos Es que lo voy a partir yo Todo El nuevo juego De Adelpartner Ha provocado Una o la de nuevas Buenas críticas Y compradores entusiasmados Parece que Adelpartner Realmente ha hecho La historia del juego Vamos Después de hacer esto He completado exactamente Tu curso de gerencia Y ahora es capaz de contratar Vale Entre que contrato No he conseguido Otra Vamos a ir al reporte De este juego Y mientras Si que si Vamos a Para contratar personas Tenemos que invertir dinero O invertir Yo que se Dos millones No Dos millones Tampoco me voy a pasar Joder 440k Y me voy a dedicar En una persona Que por ejemplo Enseñe demos De videojuegos A ver que sale de ahí Estamos gastando Bastante dinero Pero es que estoy gastando Estoy ganando bastante dinero Así que Parece que Adelpartner Se ha trasladado Un nuevo edificio Ahí estamos Acompañada conocida por juegos Como Beat Beat in Music Y Ete El estatus bolsario Funcionaba hasta ayer En un garaje Claro que si Joder Uno de los muchos fans De Beat Beat in Music Comenta No puedo creer Que no tuvieran Una buena oficina Hasta ahora Claro que si Joder Si es que estaba ahí Estaba un tío En el bojo Tío Oro Vente medio millón De copias de juegos Y el millón De un distribuidor Ahí lo tienes Ahí lo tienes Yo solo En un garaje Y mi cosia Donde está Desaparecido ¿Por qué? Porque me he comprado Uno más nuevo Nos preguntamos ¿Cuántas más podrás vender? Sí Espérate No Espérate Que le tuve Un millón La búsqueda de la vacante Se ha completado A ver que tenemos por aquí No olvides Que siempre puedes Entenar a tus empleados En mejorar sus habilidades Entonces A ver Wisley Boran Diseño de tecnología A mi silva También hay que fijarse En que tenga Rapidez e investigación Diseño de tecnología Lo que cobra Un nivel uno No Un nivel uno Yo no pago tanto Para tener un nivel uno Aquí ahora No me jodáis Este tiene bastante tecnología Con 253 146 204 222 253 Este tiene más diseño Creo que Un poco más enfocado A la tecnología No sé Yo creo que estará bien así Con lo contratamos Incluso Aquí el famoso Aquí el famoso Joder Si tú No sos cocer Y sus putas A ver Jack Long ¿Qué carajo? Pero bueno Felicidades por tu primer Empleado Los nuevos empleados Tienen que establecerse Antes de que se Tenga O sea Para poder usar A estos empleados Tengo Que habilitarle Aquí Entrenar Curso de bienvenida Perfecto He contratado a otra persona A mi me hace falta Porque estoy Exactamente Porque estoy Que lo parto Pero Si que necesito Por ejemplo Mientras que me estoy Con unas cosas Mira Historia Espías Vamos a hacer Iba a hacer Un juego de simulación A mi Que ahora que no me engañen Pero Podemos hacer Un poco Desarreglar Investigamos un poco Y mientras que este Opress Está aquí Insertando Del mundo laboral Mira Vamos a hacer Un juego de simulación En los PC Que eso sabemos Que funciona Un juego de gobierno De simulación Eso es Vamos Es que está ahí Eso Eso es Vamos Que van de la mano Es easy Siempre termina ya De hacer esto Pues tengo De tal de niveles A ver Vamos a A Joder Yo creo que hacemos Un juego nuevo Vale aquí Que es un nuevo juego Para adultos Tema Gobierno Género Simulación Plataforma PC Juego puede ser Juego de gobierno Simulación Se va a llamar Arrobar 2014 Siguiente Gráfico 12 Joder Tenemos que morarnos Los gráficos Lo sé Lo sé Bitbit 9000 Ya no está en el mercado A22 729.922 Unidad O sea 730k De copias Y ha generado 5 millones En ventas Y estamos Que lo regalamos A ver Como viene la simulación Un buen motor Gráfico Bueno un buen motor Ahora falta Capilidad También Historia de emisiones Menos Pero un buen motor Creo que es necesario Para una simulación La simulación La simulación requería Gráficos buenos Quiero recordar Mira 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 Como somos dos Pues venga Pim pin Toma gatito Enseño de nivel Eh no Enseño de nivel Es especial Eh sí Sí no Sí Nivel no Es que sí Pero creo que Un poquito necesario Un poquito grave No está en la bar Nunca A ver Toma pin 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 Lo llevo Me lo cojo Voy para lanzar A la nueva Platform de juegos Vena vale De mundo cero Lo sabemos Gráfico bueno Sonido Menos bueno Creo que de aquí puede salir Hola soy Steve O'Connell Deportero de Planet GG Nos ha llegado el rumor De que tu compañera Estaba desarrollando Un juego para el público Adulto ¿Estás dispuesto a entender La dieta Vale Genial gracias por tu tiempo De nada Provocaremos la revista Semana la que viene O sea que Semana la que viene es Eh Ya Planet GG Acaba de publicar Una revista La del partner De acuerdo con la entrevista La compañera está trabajando En su primer juego En su juego En su juego En su juego Adulto Pica Duño Y director Del partner Comenta Pensamos que Los jugadores Buscan más contenido Maduro Para darlo Y a veces dicen Que tal vez te paran Los juegos Contenidos adultos Se hagan habituales Claro que sí Desayunar un juego No es la única receta Del éxito Es esencial Que hay de expectación Para asegurar Que los jugadores Estén ilusionados Con tu juego Lo que lo dicen Que tú cargas La expectación Se crea sobre todo Con eventos aleatorios Como cuando ganes Más experiencia Sobre el marketing Y 10 Errores Errores Una semanita Una semanita Una semanita Una semanita Pues venga Terminamos Y no creo que hablamos Que es que Aquí hay Aquí hay otro Otro bestseller Lo veo Vamos Lo veo ya mismo Nivel 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 Lanzamos juego No puede fallar nada No puede fallar nada Estamos a fallar Tú mientras te puedes hacer ¿Puedes generar reporte de juego? Por lo general Por lo general Tú puedes investigar En de mientras Un nuevo tema Es que son los temas Que hay según Una puta bazofia Pero bueno Se puede llamar Espías No, no, no Tú vas a No, esto no Primero hay que tirar del juego A ver ¿Qué hay? Bueno, un 10 ¿Otro 10? No me lo creo Un 9 Espero que sea la secuela Está perfecto A ver, ¿qué tenemos aquí? 8 Muy bien detenido Perfecto Joder, es que estamos ahora mismo En la cresta de la ola Un 9 Se enfoca intensidad La ha venido muy bien al juego Y... Otro 9 Un gran juego Perfecto Vamos Estamos llevando una media Que va a costar mantenerla O sea, vale Va a costar mantenerla Pero bueno Vamos a seguir Aquí En el mundo abierto Me tiene que contratar a otra persona ahora Vamos a ocupar vacante Y vamos a tener que hacer otro Otro empleado Bueno, otro más Vamos a hacer aquí un presupuesto Otra vez Vamos a sacar los bolsillos Vamos a sacar 600k de presupuesto Total Así que joder No me jodas Alborismo complejo Pues esto es la tecnología Y empezar la búsqueda Un análisis por lanzamiento De arrobar Gobierno simulación Es una combinación muy buena Diargos parece ser No es importante Para este tipo de juego Sino de nivel Parece ser muy importante Vale Pathfinder Match simulación Muy buena Pathfinder Matches adultos PC Muy buena Vale Juego de simulación Para adultos PC Comisión adicional Jack Long es aún nuevo En el equipo Bueno, poco a poco Joder Yo también quedo nuevo Cuando empecé en un garaje Y nadie me ayudó Nadie me tiende una mano Ahí, poquito a poco ¿Qué tenemos por aquí? Tecnología Joder, yo puta A ver, 342 177 Pero muy lento Una persona así rápida Antonio Rogers Creyó que Antonio Rogers Tiene mucha tecnología Pero es un poco mierda Tío, seamos sinceros Martin Persson Creyó que es la Person Que me hace falta ¡Ja, ja! Qué gracioso soy, joder Era un liga A ver Hay que enterarlo Perfecto La noticia de que Nuestro juego es Sublime Tenemos que enterarlo Un curso de bienvenida A ti te puedo hacer Te puedo entrenar Tienes que el juego éxito Si tienes un personal De clase mundial Entonces el entrenamiento Es muy importante Ya, ya, ya Ya lo sé Estoy enterando Estamos en ello Estamos en ello A ti te voy a enterar En tecnología, ¿no? Tú eres un cocólogo De la tecnología, ¿no? Pues vamos a enterar Esto mismo A ver Está todo el mundo abierto Tú tienes que seguir investigando Porque tenemos que hacer Nuestro propio Nuestro propio Todo esto Así que Así que hay que hacer Nuestro propio motor gráfico No hay excusa que valga Tú vas a trabajar Como ahí Como este que va a trabajar ahora Este va a seguir Este va a investigar Un nuevo tema No me dejan Ah, porque no tengo Un curso de investigación Vale, no pasa nada Ahora hacemos otro juego Y ya está Hacemos la del partner Y punto Dejemos temprano Que termine ¿Y tú qué? ¿Tú ya has venido cansado, cabrón? Hola, de nuevo Es que si es que Has ido muy bien Con el negocio De los juegos de las personas Está creciendo Dónde está el cliente Vale Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora que busco trabajo Ahora sí Ahora ya tengo al nigga este Que está cansado ya Joder, ese A ver No hace falta hacer un juego O sea, vale Investigar Nuevo tema No, no A ver Puedo hacer un Que no, coño Puedo crear un nuevo Motográfico, ¿no? Que era el motor propio ya Gráfico 2D Versión 2 Actualidad Escena sencilla Guardar partida Con el precio del usuario De algo conmemorado Editor del nivel En mundo abierto Sonido mono Joder, no me ha costado Joder, joder Joder, joder Pero se va a llamar De Última de Tenjai ¿Por qué? Pues porque es Una bestia parda Así que venga A trabajar Ahora estás creando Tu propio motor de juego Una vez que el motor Esté terminando Puedes usarlo Para crear un nuevo juego Esa es la idea Sí, joder Arobar 2014 Ya no está en el mercado Bueno A eso, joder Un millón trescientos mil Chaval Es que todo esto Lo estoy haciendo Atento Sin ninguna compañía De renombre Que me empale Porque más adelante Habrá compañías Que nos dirán Ah, este juego para mí ¿Sabéis? Entonces pues venderé Millones y millones de copias Pero es que estoy jugando Yo solo Como que es que dice Motor de cienk Más de cienk En un nuevo motor Ah, aquí hay que lograr Más guay No, anda Este nuevo motor de juego De Ultimate Engine Ya está completado Pues ahora hay que hacer Un nuevo juego Easy Easy for pros A ver Un nuevo juego A ver, ¿qué temas hay por aquí? Pues voy a hacer un juego De Carreras Sí, ¿por qué no? Un juego de carreras De carreras Casual Para las arenares Para la TES, ¿no? Carreras casual Sí, para la TES Yo creo que para la TES 12,1 Bueno, es que no tiene Mucha cuota de mercado Pero Venga, para la Gamerling Venga, para la Gamerling ¿Por qué no? Para todos Y se va a llamar Patinetes on fire ¿Por qué no? Y el motor gráfico Te va a hacer The Ultimate Engine Y va a ser Lo mejor en gráficos Lo mejor en música Lo mejor en todo Carreras Historia de misión Cero Muevilidad Buena Motor Indie ¡Oh, mierda! Tenía todas las opciones Aquí en la derecha Para poder elegirla Y no he elegido ninguna Así que bueno Hola, soy Gary White De Gamers Me han dicho Que la del PAN Está trabajando En un nuevo juego ¿Se ha dispuesto A competir formación? Claro Gary White Muchos de los lectores Son curiosos Acerca de qué decisiones Van dentro de la creación Del videojuego Y qué hagan El desarrollo ¿Qué nos puede decir? Más en la interacción artificial Está claro Juego de cosas Joder Hace por tu tiempo De nada A ver La hemos cagado Porque podemos haber elegido Cosas de Cosas nuestras Pero bueno Que está la noticia De que me han hecho La entrevista Puedes hacer Descrito de niveles Es que Descrito de niveles No hay que enfocarse En esto Es artificial Esto no es necesario Pero con mejorado ¿Para qué vamos Para qué vamos A investigar eso? Si es que Este juego No lo requiere ¿No? Mira Tenemos hippie De 1 O sea Expectación De mundo 0 Gráfico Bueno Bueno Sonido Bueno Sonido Ya que hay Un mundo bueno Este juego Tiene pinta de ser Un mojón Como sea un mojón No lo saco Así te lo digo Hombre Como está tan mal Yo creo que va a hacer Un poco truño Pero bueno Hay que sacarlo Porque hay que hacerlo Vamos a ir al reporte De juego Seleccionamos Primera crítica A ver A ver si no me empalan Hemos bajado niveles Hemos bajado niveles Hemos bajado bastante niveles Pero es que no se puede mantener No se puede mantener Una vida de éxito Durante toda la vida Porque no todo el mundo Es perfecto Así que bueno Un 6 Un 7 Un 8 Un 9 Y esclavos Bien El último El último Siempre tiene que meter La puntillita Oye El último Siempre tiene que meter La puntillita Pero bueno Tú Investiga cosas Nuevo tema Espía Venga Investiga Espía Y tú Me ha investigado Otro nuevo tema También Un nuevo tema De misterio Venga Vamos que lo regalamos Hay que hacer juegos nuevos Joder Juegos nuevos Y juegos Y Vamos así Estamos vendiendo O sea que No nos va mal Pero hay que Hay que investigar Demasiado Tía En el caso De recuperación Muy buena Interés artificial Parece ser No nada Parece ser Nada importante O sea que Le hemos cagado Vale Caso de gamelins Muy buenas Todos gamelins Muy buenas Bueno Buenas Vale Le hemos cagado Enfocándonos En la interés artificial Pero bueno Poco a poco Vamos a investigar Marketing No puedo De juego Juegos medianos Juegos medianos Es que Los juegos medianos En teoría Hasta que no tenga 100k de fans No compensa Hacerlos Pues eso es Lo que me dijeron En el anterior Gameplay Que hice yo Bueno Gameplay no Cuando jugué la última vez En mi casa Que me dejéis Tranquilo Vivir mi vida Por favor Poco a poco Tengo plato Hasta que no se va De vacaciones Porque aquí Hay que trabajar Y el que no trabaje Allí en la calle Que tengo ahí A 10 personas En la calle He estado siguiendo El progreso De la del panel Por un tipo Y parece que Con tu reciente expansión Ha empezado a desarrollar Juegos grandes Juegos grandes Parece ser visto Por más personalidad De un editor Puede ser útil Un editor publicará Y publicitará Un juego alrededor Del mundo O sea Lo que dije antes Los distributores Estos asquerosos Vamos a ver Que podemos hacer Que a mi me gustan Los juegos Yo solo Sin ningún tipo De distribuidor Pero bueno A ver Aquí me dice Que si uso el editor Tengo más posibilidades De que el juego Llegué a un mercado Más amplio A ver Que nos ofrecen Por aquí Cualquier tema de simulación Entonces un mini consello Lo que se puede hacer Cualquier tema casual Pero para la pena o así No tengo diferencia Yo creo que Mira Vamos a jugar Simulación Que simulación Sabemos que Nos va ahí bien Y tenemos un test de eso De un 11% Está perfecto Simulación Juego pequeño Es que tiene que hacer Como ellos digan ¿No? Para simulación Si no recuerdo mal De aviones De ovnis No Simulación de gobierno Estaba bien Pero se iba a repetir Otra vez Y creo yo que Simulación de ciudad Eso está eso ya Es que no sé Es que me gustaría ver Primero Estirar de juegos A ver que se yo E hice arrobar Que si es de eso E hice voy Madrid No, no fue mal Vale, vale Perfecto Vale, vale Pues ¿Dónde está? ¿Dónde está? Distribuidor Este Simulación De ciudades Vamos a llamar ahora Wilcádiz Why not Para adultos Simulación Con el Plataforma PC Ya sabemos que La simulación para el PC Es perfecto Y el motográfico El mío Y seguimos Gráfico 2D Claro Pues entonces ¿Qué vamos a hacer? Una pierda No, hay que hacer Calidad Que al medio El juego es una tela Significativa Y con respecto El juego es pequeño Una persona no puede ser Responsable de todos Los aspectos del juego Para crear un buen juego Y hacer el mejor uso De tu equipo Tendrás que asignar Que a quien de su equipo Sea responsable De que área Vale Coge el miembro Y lo arrastro Y lo arrastro Y lo arrastro Y lo arrastro Simulación Historia No hace falta Con el motor Sí Con habilidad Buena También A ver Eh Motor Con habilidad No sé yo Si es habilidad Para el diseño O no sé Muy bien Aquí va Así que bueno Son todos un poco Tú te vas a dedicar O sea Tú de esto Que no es nada Tú del motor Y yo del diseño Tengo que hacer ahora Tres veces Así que hay que ir Compensando un poco A que va destinado Cada uno Para ti Este es un file Y ya no está Que el mercado Bueno No pasa nada Ha dado su cuenta Estamos ahí Manteniendo Los con 7 millones A tope Este juego Este juego Puede ser muy bueno A ver El diseño artificial No es necesario Esto no es necesario Para nada El diseño de nivel Sí O sea Que hay que poner El editor de nivel De algo No hay que poner nada El diseño artificial Un poco sí El diseño de nivel Eso que es Eso es Ah Voy a encargar yo Y ya está Es que no sé Si el diseño de nivel Es tecnología O diseño La verdad no tengo Ni puñetería de Esto sí sé que es tecnología Y tú esto Que no vale para El diseño de niveles ¿Qué será? Diseño Tecnología Supongo que será diseño ¿No? Pero Mira Se ha hecho la Supertest De Nintendo Ni invento Perdonen ustedes Escúchenme nomás A ver ¿Qué tenemos aquí? Buen simulación Hace falta Bueno gráficos Si diseño del mundo Nada Sonido Mono Diseño del mundo No hace falta Gráfico 12 Vamos a poner de gráficos A diseño Que es este tío Y sonido Es una buena tinta también Dos veces A la mierda Aquí este Que este es el mierda Este es el que no sabe hacer nada Este es el que no sabe hacer nada El desgraciado A ver Juego Tiene buena pinta Muchos errores Pero bueno Jefe Parece que algunos jugadores Usan copias legales De Panetes of Fire ¿Pero qué dice usted? He conseguido Identificar algunos de ellos ¿Pudiríamos demandarlos Para defender el copyright O empecinar las advertencias O enviarles Vamos a advertirles Porque si no tengo pinta De que mis fans Van a disminuir Porque es así Porque es lo que hay A ver Vamos a terminar esto Vamos a Que de errores tenemos 72k costas mensuales ya Pues sí que ha cambiado la cosa Vamos a darle Noticias Hace poco En el panel enviado de mi texto A muchos juegos Usan los copias piratas De los juegos Para tenerles on fire La piratería es un problema Agreciente en el sector De los videojuegos Los copias invierten dinero Y esfuerzan a impedirlo Hemos conseguido 107 fans ¿Ve? Ahora decía yo A ver Vamos a seguir dándole aquí Total Si esto es tecnología Esto 10 Ya Ya se ha acabado No más nada Un poquito más Un poquito de 3 Un error Hay que quitarlo Ese error Vale Perfecto Joder Te va a hacer un juegazo Y no voy a sacarlo yo Lo van a sacar otro Me cago tío Pero bueno Hemos ido a niveles Perfecto Ese juego tiene que ser un éxito Vamos Tiene que ser un exitazo Tú te vas de vacaciones Y a ver A ver que sale Ha llegado la primera crítica De Will Cádiz Un 10 10 9 8 Perfecto En gráficos Lo ha perdido muy bien O sea que enfocarse En los gráficos En este tipo de juego Y es increíble Es que Es que Es que Como Como conozco Lo que hay que hacer Como conozco Lo que hay que hacer Chaval Imprescindible Pues ya está Perfecto Ahí lo tenemos Tú Que eres negro Vamos a hacer aquí Un reporte del juego Es racista ese comentario Para nada Pero es que Coyo es negro De verdad Teperatino El juego cumple con las Aceptaciones requeridas Esperamos hacer más negocios Contigo Mira, mira, mira Es que mira Es que Si tienes un desarrollador Vendes de una manera Exageradísima Pero exageradísima La empresa está entusiasmada Por las últimas noticias De la conferencia De entretenimiento De esta año O sea Que se va a hacer La Playstation Básicamente Después de que Solo intenta Anunciar la comodidad De la Playstation Ya está Si es que Era así Era así Vamos a coger Vamos a esperar Que esto prevenga De vacaciones Vamos a esperar A que diga Haga esto Se damos un poco De café En el par No me voy a sorprender Con un juego muy entretenido La atención Del detalle Del sistema de movilidad Ha te dado sus frutos Bien Que puedo decir Deja de leer Y juegalo Claro que sí Parece que en este momento El mercado responde Particularmente En el juego Con nuevos temas Popular Nuevos temas El siguiente juego Va a ser de nuevos temas Que no se dan eso ya El deporte del juego Diálogo parece ser No es muy importante Eso ya lo sé yo Pero lo que sí sabe Que sí sabía De que tú tampoco sabías Es que guardamos el juego Y seguiremos En el siguiente episodio Tete Tete Taiko Y tier La del partner Tete 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 Gracias.